Siete los Leve Music Recordando verdaderos clásicos Cuando lo descubrí Con doce juegos de mono Dice la chica Solo de machito Tú te lastiras de mi gallito Y de machito no tienes nada Tú te lastiras de mi gallito Y de gallito no tienes nada Tú te lastiras de pelionero Y de pelionero no tienes nada Tú te lastiras de mujer Y de pie y de gallito no tienes nada Tú te lastiras de macho Y de machito no tienes nada Y de machito no tienes nada Y de machito no tienes nada En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si no volveré a nacer Y me da una ¡Tres sim been máquina! Y me Da una ¡Tres sim Señoras y señores son los mejores Un grito a los que no tienen sueño